A mi madre le dedico Esta humilde canción Reconozco que fue el hijo Que más dolor le causó Le pido que me perdone Por mi equivocación Yo recuerdo sus consejos Que ella siempre me dio Me decía no te dejes Que te atrapen Ninguna mala invasión Soy tu madre y yo te quiero Con todito el corazón Aunque tarde lo comprendo Que tener uno a su madre Es como una bendición Estas lágrimas que lloro Me saben el limonero Por lo desdichado que soy Y aunque tal vez ya es muy tarde Madrecita Yo te pido mi perdón Música Y escucharla Aunque sea por teléfono Su voz era tan agradable Y oírla era por amor Música Ella siempre me decía Música 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 No te olvides No te olvides que allá te espero Música Música Pa' seguir la reunión Música Música El destino no puedo comprarle Música 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 Su regreso si fueran pocos centavos Música O así fuera un millón Música Música Mis lamentos ya estaban juramentados Música Música Tal vez por la ley de Dios Música 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 Tan que tarde lo comprendo Música Música Que tenero a nuestro madre Es como una bendición Música Música Estas lágrimas que lloro Música Mis avena limonario Por lo desdichado que soy Música Música Aunque es tarde, madrecita, de rodillas, yo te pido mi perdón. Gracias.